Todas las imágenes digitales están basadas en unos elementos llamados píxeles. Pixel es la abreviatura de Picture Element o elemento básico de imagen. Los píxeles contienen información de color y esta información de color a la vez da información de detalle de la imagen. Normalmente estos píxeles son cuadrados. En algunos casos, en flujos de trabajo para video, por ejemplo, esos píxeles son rectangulares, pero generalmente son cuadrados. Como estos píxeles son cuadrados y contienen toda la información de una imagen, una imagen queda básicamente como una grilla que está compuesta de esos píxeles. Ahora, la resolución es probablemente el término al cual estamos más acostumbrados cuando hablamos de imágenes digitales y es básicamente el número de píxeles que tenemos por unidad de medida. A mayor número de píxeles tenemos mayor resolución y a mayor resolución normalmente, no siempre, tenemos más detalle de imagen. Aquí tenemos la representación de una imagen digital, como les decía anteriormente. Es una grilla compuesta por los píxeles. Y asumiendo teóricamente que el ancho de esta imagen es una pulgada, entonces tenemos una imagen con una resolución de 5 píxeles por pulgada, porque en esa pulgada tenemos 5 píxeles lineales. Ahora tenemos una imagen que tiene el mismo tamaño. El ancho también va a ser de una pulgada, pero a diferencia de la imagen que tenemos en la parte izquierda, en esta segunda imagen tenemos una resolución de 10 píxeles por pulgada, porque hay 10 píxeles lineales en la misma unidad de medida pulgada. Esto quiere decir que hay una mayor densidad de píxeles, y por el mismo motivo hay una mayor densidad de información y hay mayor detalle. Aquí estamos viendo una imagen en baja resolución, y aquí estamos viendo una imagen en alta resolución o en una resolución normal. La resolución de una imagen se define en el momento en el cual nosotros realizamos la captura o digitalización de esta imagen, o en el momento de la creación de esta imagen. Por ejemplo, ya estoy en Photoshop, voy a crear un nuevo documento, voy a utilizar como unidad de medida píxeles, quiero que la imagen tenga 800 píxeles de ancho, 600 píxeles de alto, y quiero que tenga 100 píxeles por pulgada de resolución. ¿Cómo definimos cuál es la resolución que nosotros vamos a necesitar? Para esto, debemos saber cuál es el uso que le vamos a dar a la imagen. Si la imagen va a ser utilizada solamente en pantalla, por ejemplo, en imágenes que van a ser utilizadas en sitios web, entonces la resolución normalmente está entre 100 píxeles y 150 píxeles por pulgada. Por el contrario, si esta imagen la vamos a utilizar en impresión comercial, la resolución que generalmente utilizamos está entre 250 aproximadamente, máximo hasta 300 píxeles por pulgada. Estos son valores recomendados simplemente, no son normas que están definidas de forma precisa. Después de que nosotros definimos estas características, entonces voy a hacer clic en OK, y aquí tenemos nuestra imagen digital. Voy a seleccionar un color cualquiera y voy a rellenar esta imagen con ese color. Voy a hacer un zoom y observen cómo nosotros no estamos viendo píxeles de forma individual. ¿Es que no existen los píxeles? No. Lo que ocurre es que todos los píxeles tienen el mismo color. Entonces, como todos los píxeles tienen la misma tonalidad o color, pues no se pueden diferenciar entre ellos. De hecho, si aumento el zoom, encuentro esta grilla, que es una grilla simplemente de visualización de Photoshop, que de hecho yo puedo deshabilitar. Se llama Pixel Grid o grilla de píxeles. Observen cómo, al deshabilitarla, entonces ya no tenemos esta grilla. Recuerden, es solamente una grilla de indicación visual, no más. Pero ahora, voy a abrir otra imagen. Observen la diferencia entre estas dos imágenes. Mientras que esta imagen es una imagen con un color plano, esta segunda imagen es una imagen que tiene detalles fotográficos. Ahora, voy a hacer también un zoom. Y observen cómo, a medida que empiezo a ampliar, los píxeles, es decir, cada uno de los cuadros, se empiezan a volver evidentes. Los puedo notar. Voy a hacer un zoom mayor. Voy a deshabilitar la visualización de la grilla de píxeles. Y aquí tenemos los píxeles individuales. Cada píxeles tiene la capacidad de tener un color o una tonalidad diferente. Cuando las tonalidades son muy similares o son iguales, entonces vamos a tener esta visualización, un fondo. Mientras que cuando los píxeles tienen diferencias tonales o diferencias de color, entonces el resultado es un detalle. En este caso, el resultado de los diferentes tonos de cada uno de los píxeles que componen esta imagen, me está dando esta representación fotográfica. Gracias.